Santo Evangelio, martes 11 de junio de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13 Id predicando que el reino de Dios está cerca Curad a los enfermos, resucitad a los muertos Limpiad a los leprosos, echad a los demonios Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzados, ni bastón Porque el obrero merece su salario Cuando entréis en una ciudad, informaros de quien hay allí digno de confianza Y quedaos en su casa hasta que os vayáis de allí Cuando entréis en la casa, saludadla Y si la casa se lo merece, la paz de vuestro saludo descenderá sobre ella Y si no se lo merece, la paz se volverá a vosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23